Podría llorar todo el día, las leyendas nunca mueren, su música me inspiró a mantener trabajando en mí mismo, y también a ser una mejor persona en mis peores y más tristes días, básicamente vendió su alma. Oremos para que llegue al cielo, estos son algunos de los comentarios más impactantes de sus más fervientes fanáticos para despedir en redes sociales a Yase Dwayne Onfroy, mejor conocido como XXXTentacion. Cada uno de estos mensajes fueron escritos en la barra de comentarios de su más reciente video, SAD, el cual fue publicado este jueves en YouTube, donde se puede observar que el rapero asistió a su propio funeral, solo semanas después de su asesinato en Florida. El video de SAD, se convirtió rápidamente en tendencia en YouTube, generando 31 millones de visitas hasta el momento de esta redacción, video, XXXTentacion, vía YouTube, la pieza de 6 minutos muestra a XXXTentacion asistiendo. En una iglesia a su propio funeral, durante el cual el cuerpo del joven de 20 años salta del ataúd para iniciar una pelea a puños con su alter ego viviente. Como sucede en buena parte de su obra, llena de crudos y oscuros pasajes sobre sus pensamientos suicidas, SAD, XXXTentacion intercala escenas de un diálogo con un sombrío personaje vestido de negro. Al mirar el video, estás sujeto a una parte de mi aura creativa y mis deseos, advierte desde el comienzo el rapero al espectador a través de subtítulos, mayor que, aquí está mi demanda, llevarás el... Amor por todo el mundo, alabarás y te regocijarás al lado de mi nombre y cambiarás el ciclo general de energía que estamos atravesando, se puede leer al inicio de la grabación. El video, que atribuye la escritura y la dirección creativa a XXXTentacion, generó teorías conspirativas en Internet según las cuales su muerte fue todo un engaño artístico, mayor que sin embargo, las autoridades de Florida confirmaron su muerte en el tiroteo del 18 de junio frente a una tienda de motocicletas y realizaron un arresto. Yaseo Free, fue despedido por familiares y admiradores en un funeral con ataúd abierto. Tras su muerte, el tema, Sad, subió a la cabeza de la Billboard Hot 100, marcando el primer número uno póstumo para un artista muerto en la cartelera de referencia de Estados Unidos desde... Homónimo Problems, del rapero de Notorious B. y G., quien asesinaron en 1997, al momento de su muerte, estaba a la espera de juicio tras ser acusado de golpear a su exnovia cuando estaba embarazada. Asterisco con información de AFP, podría interesarte. Asesinan al rapero XXXTentacion en Florida Arrestan a sospechoso del asesinato del rapero XXXTentacion porque Yogi Bada, Dólar Dólar y otros raperos dejaron de fumar marihuana, Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Suscríbete al canal!